Y como actriz para mí, de verdad, creo que está al nivel de la mañana y ese tipo de actrices así, muy intuitivas. Y con una personalidad... Tita tenía un exceso de personalidad, por eso era muy difícil dirigirla, ¿no? Que no quería mostrar lo tierna que era y preocupada. Por ejemplo, a mí me llamaba en mi casa, ya de grande yo. ¿Qué comiste? Tita no dormía, escuchaba la radio, porque no podía dormir. Entonces, escuchaba la radio y en eso me llamaba. Cuando yo no estaba, llamaba hasta que llegaba. Era la época que no había contestadores ni teléfonos celulares, entonces llamaba. Y llamaba a las tres de la mañana, por ahí yo llegaba. ¿Dónde estabas? Bueno, tita... ¿Estás con un actor? Se van a cagar de hambre los dos. ¿Por qué no te buscas un empresario, nena, que te va a ir mejor? Con este tango que es burlón y compadrito, ato sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, nació del sordido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las jerenas. Luna en los charcos que han llengan las caderas y una ansia fiera en su manera de querer. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el resongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme, cuando mi canto nace al son de un bando neón. Arancan funfas hizo al mar con tu bandera, y en un bar no mezcló parís con puente alcina. Triste compadre del gavión y de la mina, y hasta con madre del bacán y la pebeta. Por vos, Julieta Cana, reo, mi cía dura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Mis adefaldas, que eros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Mis adefaldas, que eros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. ¡Gracias!